En este video te voy a enseñar como conseguir este camuflaje y este camuflaje completamente gratis en Warzone Pero recuerda antes que nada si eres nuevo suscribirte y activar la campanita para que estes enterado de todo lo que subo al canal Bueno vamos quizás con el mas sencillo pero que el mas icónico y es este que estan viendo aca en pantalla Para conseguir este camuflaje es super facil y lo unico que tenemos que hacer como ven aca nos vamos a ir a la tienda y dice gratis Como ven dice gratis abajo y lo que vamos a buscar es este paquete que dice gratis lo obtenemos y nos van a dar todas estas recompensas Pero lo mejor es el arma estan dando esta recompensa porque Warzone cumplio aniversarios en marzo pero hasta hoy en la temporada 3 esta activo Y esta gratis para todo el mundo lo puedes conseguir solamente yendo a la tienda y obteniendo este camuflaje Bueno que no es un camuflaje es un modelo de arma para la MCW ese seria el primer camuflaje y es super facil Para conseguir el segundo camuflaje nos vamos a ir a Warzone y nos vamos a ir a desafios semanales Desde la pantalla de eventos como quieras y aca tenemos los desafios semanales de esta primera semana Que si los completamos nos van a dar el kit para esta Bruen MK9 Pero lo importante no es esto, lo importante es que completando las 8 semanas es decir igual que en la temporada pasada Nos van a dar este camuflaje para todas las armas Es que la verdad es que quiero que lo miren, es que me voy a quitar la camara y todo para que lo... Quiero que miren este camuflaje quizas no esta tan espectacular como el pasado como el que tuvimos Osea como este que estan viendo aca, como este que fue el que nos dieron la temporada pasada Pero esta bastante bien, osea yo la verdad es que no me quejo es un camuflaje reactivo Esta bastante bien, no llama tanto la atención, no encandila tanto como el nuevo camuflaje Y se va a desbloquear completando las 8 semanas Es decir cuando se acabe la temporada número 3 que empieza la temporada número 4 Ya nos van a dar, o bueno una semana antes nos van a dar este camuflaje Pero como lo vamos a conseguir, tenemos que hacer los desafíos semanales En este caso para la semana número 1 lo voy a ir repasando Multijugador, Zombies y Battle Royale Vamos a empezar con el multijugador, las personas que lo tengan se hace mucho más fácil O si lo quieres hacer en Watson adelanta un poquito el video Para este primer desafío dice Obten 35 bajas de operador apuntando con la mira agachado con ametralladora ligera recomendada Para eso lo que vamos a hacer es como estan viendo en pantalla Solamente nos colocamos una ametralladora ligera recomendada La ametralladora ligera recomendada son estas que tienen estos cositos que dicen recomendado Nos vamos a colocar esa ametralladora Y solamente agachados vamos a hacer 35 bajas El siguiente desafío dice Obten 25 bajas de operador en postura táctica con una ametralladora ligera recomendada con silenciador Vamos a hacer lo mismo de colocarnos una ametralladora ligera recomendada Pero le agregamos cualquier silenciador Y tenemos que hacer 25 bajas en postura táctica que es esta que estas viendo acá Para eso solo vamos a apuntar y le vamos a dar flecha abajo Como pueden ver acá la tecla que le salga ahí la van a presionar mientras apuntan Y ya estaría en postura táctica El siguiente desafío es obten 30 bajas con mira rápida con una ametralladora ligera recomendada Mira rápida es apenas metas la mira tienes que matar al enemigo Eso es mira rápida El siguiente obten 30 bajas con mira rápida con un subfusil recomendado Es lo mismo nos vamos a colocar un subfusil recomendado Y vamos a hacer 30 bajas apenas apuntemos Con el subfusil es más rápido que con la ametralladora El siguiente es obten 30 bajas de operador con tiros a la cabeza con una ametralladora ligera recomendada Vamos a colocar una ametralladora ligera y vamos a disparar a la cabeza Hacemos 30 bajas y ya nos contaría El siguiente completa 8 recargas con una ametralladora ligera recomendada mientras recibes daño Esto literalmente es recargar mientras te disparan Lo bueno de esto es que no tenemos que hacer todos los desafíos De estos 7 desafíos vamos a escoger 5 Y los 5 ya nos van a contar para esta primera semana En Zombies bueno lo voy a obviar un poquito porque es mucho más fácil Y en Battle Royale si viene pues la parte interesante La parte que quizás a todo el mundo le interesa ¿Cómo se completa esto en Zombies? Al menos la semana 1 Dice en Warzone Isla del Renacimiento o Revere Island Obten 15 bajas de operador en la región noroeste Bio Weapons, Industrias, Harbor, Chemical Esas 4 Estos 4 desafíos son exactamente lo mismo Tenemos que hacer 15 bajas en cada una de esas zonas Dock o Control Center Prisión, Headquarters, Factory, Stromholt o Living Quarres Esto prácticamente se hace solo Yo jugué una partida en Warzone Y mira en todas las zonas me contó Sea donde seas que mate te va a contar Yo jugué una sola partida Y me salió esto así tal cual Ya el cuarto desafío Bueno el quinto desafío Porque estos 4 son clásicamente iguales En Warzone termina entre los 10 mejores 7 veces Esto cuenta en saqueo, en bloqueo, en resurgimiento o en Battle Royale Lo que te recomiendo de esto es que te vayas a saqueo si no eres muy bueno Y trates de completar o quedar entre los 10 mejores O lo puedes hacer también en Battle Royale No pasa nada o en resurgimiento Y ya cuando veas que quedan 10 equipos Ya puedes morir y te va a contar Tenemos que hacer esto 7 veces para que nos den el desafío El siguiente desafío es En Warzone reanima a un compañero 15 veces Y para esto si o si tienes que jugar resurgimiento o Battle Royale En saqueo también se puede Pero en saqueo es más difícil que te maten Así que lo que te recomiendo Es que te pongas a jugar resurgimiento En la isla del renacimiento O en cualquier otro mapa que quieras Y te hagas cerca a los compañeros Para cuando los maten a ellos Los puedas revivir Esto se hace prácticamente solo Solamente jugando Ya vas a reanimar a 15 compañeros Y el último en Warzone abre 75 alijos de suministros O caja de suministros por el piso Para esto obviamente lo mejor es saqueo Vete a saqueo Abre suministros O jugando partidas normales También se puede hacer Yo jugo una partida Abrí 16 armamentos Y la verdad está súper fácil Y al finalizar Nos van a dar el camuflaje Todas las semanas van a estar saliendo nuevos desafíos Que los voy a traer aquí al canal Y ya al finalizar O cuando salga la semana número 8 Ya podremos conseguir Este nuevo camuflaje Que están viendo acá Hay que esperar bastante Sí Pero puedes ir adelantando Para que la última semana No estés corriendo A que no tienes todos los desafíos Y te queda muy poquito tiempo Así que lo que te recomiendo Es que lo vayas haciendo poco a poco Con estos consejos que te di Así que nada chicos Recuerda que si te ha gustado este video Dale like Suscribirte Actúa la campanita Para que estés entrado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau